Soy docente de química general y de química analítica en el STL, en La Paz. Ambas materias las damos junto a Julio Berbejillo, que está conectado hoy también. Y bueno, decidí para esta instancia separar en tres subtemas. Bueno, primero, la organización del portal académico, del portal Moodle. Segundo, edición de videos con el programa Shotcut. Y tercero, trabajo en las pizarras electrónicas, que elegí una de ellas para mostrar hoy. Y la grabación con un programita, VerRecorder, una aplicación en la tabla. Bueno, arrancamos por el portal académico y arranco a presentar pantalla. Cualquier duda, ustedes me van cortando. Bueno, nosotros en el portal académico, en este caso es de química general, que es la unidad curricular que dictamos en este primer semestre con Julio. Ahora, lo que hicimos fue dividir el portal académico en unidades, y cada unidad corresponde a un tema y por lo general a una semana de clase. Hay veces que un tema se divide en dos o más semanas de clase, pero por lo general es una sola. En cada uno de los temas trabajados le ponemos título y le ponemos las fechas para que ellos puedan ir organizándose, ¿sí? Y a su vez les colocamos dentro de cada uno de los temas los teóricos en varias versiones, porque tenemos estudiantes con diferentes juntos. Les colocamos el teóricos en versión color, una diapositiva por página, para aquel que quiere verlo en el celular o que le gusta verlo en la computadora o en la tablet. Y le colocamos también el teórico en escala de grises, dos diapositivas por hoja o tres diapositivas por hoja y con renglóncitos a la derecha para aquellos estudiantes que les gusta imprimir el teórico. Por lo general también sumamos videos que insertamos en la plataforma, material que encontramos en la web, ¿sí? Ahí pueden ir viendo las cosas que vamos colocando en el portal. Y en muchas de las actividades lo que hacemos son cuestionarios. A veces múltiple opción, a veces preguntas abiertas. En algunas instancias les hemos colocado un video y en base al video hacemos el cuestionario, ¿sí? Y también lo que colocamos son los videos de nuestras clases que las hacemos por Zoom. Nos conectamos por Zoom, entramos con un usuario que en realidad no es pago, entonces hacemos clases de media hora, grabamos de media hora y subimos los videos a la plataforma. Nos ha pasado ahora, últimamente, que los videos de Zoom son más pesados, entonces no podemos colocarlos directamente en la plataforma. Los compartimos por Drive y después compartimos la URL externa en la plataforma. Así ellos pueden ir directamente donde están los videos. Gracias a Lalu. Gracias a Laura Luzulía presente aquí. Bien, y otra cosa que les quería mostrar de la plataforma, por ejemplo, hicimos también una actividad domiciliaria, una tarea domiciliaria, que está por aquí, que es un archivo PPT, se los compartimos por Drive, dividimos al grupo en cuatro, cuatro equipos. Cada equipo trabajó por separado, o sea, se conectaban por Drive, o sea, trabajaban en Drive, pero ellos después hacían con lo que querían, había conferencia o se llamaban por teléfono para trabajar en esa PowerPoint, ¿sí? Y compartía por Drive. Ahí trabajamos macromoléculas de la leche y después de que ellos nos presentaban esa PPT, ese archivo completo, tenían una defensa, en la que tomamos una de las clases, ¿sí? De ICTL, que es Introducción a Ciencia y Tecnología de Lácteos, que trabaja en conjunto con Químicos General, y allí presentamos la defensa de los chiquirinos. O sea, por grupo fueron compartiendo pantalla y presentando cada uno su trabajo. Después tuvimos una evaluación de lo que va del curso y ellos dicen que les fue muy útil la presentación y les fue muy útil también trabajar en equipo. Sobre todo en este momento en el que no están viniendo a ustedes, que no se están viendo, conectarse les fue muy útil. Bueno, acá seguimos con la misma modalidad, bueno, acá seguro están los parciales, el simulacro. Hicimos un simulacro de parcial, previo al parcial. Generalmente lo hacemos, pero esta vez era más importante todavía porque estaba el formato en el que hicimos el parcial. Si quieren, les cuento un poquito cómo fue. Julio hizo el parcial en PDF, se los envió por mail a los estudiantes y conectados por un Zoom, por una llamada de Zoom. Al mismo tiempo, todos los estudiantes con el micrófono prendido y la cámara prendida, iban resolviendo el parcial en una hoja. Y al finalizar el parcial, enviaban una foto del mismo por WhatsApp, o podía ser por mail también, y así se lo corregíamos. En esa instancia, yo conversaba con Laura Luzuliada, en esa instancia imprimimos los parciales y los corregimos. Julio los imprimió, los corregió y envió las correcciones. Fue un poco más tedioso que lo que hubiera sido después trabajar con la tablet, con el programita que vamos a ver, o con la tablet que tiene Laura. Bien, bueno, y acá también tenemos los teóricos y el video de laboratorio. Lo que hice hace unas semanas fue venir al laboratorio y trabajar como que ellos, o sea, como que estuviera haciendo el práctico que ellos debían de hacer esa semana. Y vamos a preparar una solución por mazada directa y por dilución seriada. Vine al laboratorio, hice una pequeña introducción, una explicativa al laboratorio, y después me puse a hacerlo mientras me filmaba con una cámara. Y después edité todo en el programa Shotcut, y eso es lo que tenemos acá, que ya lo vamos a trabajar con ellos. Si no hay ninguna pregunta del portal, pasamos a la edición con el Shotcut. Bueno, el programa de edición Shotcut es un programa libre, se puede bajar de internet, instalar. Y la verdad que a mí me resultó muy sencillo para editar este tipo de video. No sabía mucho de edición, pero me resultó sencillo. Y además tiene muchos videitos cortos en YouTube que podemos buscar y ya se resuelven el problema o lo que vos querés diseñar. Primero que nada, lo que tenemos que hacer es abrir el archivo que queramos editar. Por ejemplo, si quisiéramos editar este, este es un video que grabé en clase, justo en esa instancia de laboratorio en la que vine. Me coloqué en el laboratorio de investigación y hice como que estaba haciendo la práctica de ellos. Después que abrimos el video, lo que hacemos es trasladarlo a la línea de tiempo, que está acá abajo. Y ahí podemos empezar a editarlo. Nos podemos parar en cualquier lado de la línea de tiempo. Ahí, le damos play y vamos viendo el video. Y acá podemos achicar o agrandar el tiempo que vamos viendo. Una de las cosas que más hice fue cortarlo. O sea, minutos donde, por ejemplo, había una pérdida de tiempo, donde había hecho una metida pata y había repetido la explicación. Todas esas cosas que uno quiere recortar en un video. Por ejemplo, acá, me olvidé de algo, voy a buscarlo. Si lo quiero cortar, ¿cómo hago? Puedo detener ahí. Me paro en un lugar, pongo pausa. Y vengo acá, a este marcador que dice dividir en el cabezal de reproducción. Hago clic ahí y ya se corta el video como en dos partes. En este caso podría decir, bueno, selecciono la primera parte y la corto. Le doy suprimir o voy acá a cortar y elimino la primera parte. O si quisiera eliminar una fracción del video y seguir. Por ejemplo, si dijera, bueno, cuando volví fue ahí. Y pongo pausa, marco de vuelta la división. Y este pequeño, esta pequeña fracción de video la puedo cortar, ya sea con suprimir o yendo a la tijerita. Y ahí me quedaron los dos videos unidos. Si no quiero que esté ese golpe de pasar de un video a otro, lo que puedo hacer es superponerlos y se genera una pequeña transición. En el que pasa de un video a otro con un poco más de... Está media lenta la computadora. Pero no es tan brusco el pase de un video al otro. Esta transición a su vez se puede editar. Yo no me metí mucho en eso. Las dejé así como estaba. Pero si hacemos clic en la transición, vamos a filtros y a más. Podemos editarla y modificar esa transición. La verdad que no me era necesario, entonces no me metía en eso. Otras cosas que sí hice fue, por ejemplo, ponerle un texto previo al video. Por ejemplo, hacerle un... Podemos correr esto hacia la derecha. Le hacemos un espacio acá para colocar un texto antes de que aparezca el video. Y ahí vamos a abrir otro texto. Y acá escribimos lo que quisiéramos, ¿sí? Por ejemplo, preparación de soluciones. Ahora estoy a dos. ¿Sí? En este caso podemos elegir el color de fondo. No sé, podríamos elegir un azul. ¿Sí? Y le damos a aceptar. Ahí podemos cambiar la posición, cambiar el tamaño de la letra, cambiar el color de letra, acá a la izquierda. ¿Sí? Eso es a gusto. Después que lo tenemos a nuestro gusto, lo trasladamos al lugar donde queremos que aparezca. Y también podemos acá jugar con el tiempo que queremos que aparezca. ¿Sí? O le podemos acercar esto y también hacer una pequeña transición entre el texto y la imagen. No quedó muy pequeña, pero bueno. Bien. Esa sería una forma de que apareciera un texto previo al video. Por ejemplo, ahí. Bien. Si nosotros quisiéramos que en el video apareciera un texto, es diferente. O sea, no tenemos que ir a abrir otro, sino que tenemos que estar parados encima del video y tenemos que aplicarle un filtro. Y también tenemos que aplicarle un filtro. Acá en filtros, tenemos que tener seleccionado el video. Y en filtros, vamos a más. Y acá podemos ver los filtros para video. Y hay uno que se llama texto, texto HTML, texto 3D, texto simple. El que más usé es texto simple. Podría ser un texto en 3D. Acá también podemos elegir el tipo de fuente, el color de fuente. Y podemos cambiar también el tamaño y la posición donde queremos que se encuentre. Eso es ir jugando, ir probando. Bien. Y ahí va quedando el título. Eso es si quisiéramos ponerlo arriba del video. Otra cosa que también hice dentro de estas ediciones fue, por ejemplo, insertarle una imagen encima del video. Para insertar una imagen encima del video, así como también para unir dos videos diferentes, lo que podemos hacer es ir acá donde dice mostrar acciones adicionales. Y añadir una nueva pista de video, ¿sí? Ahí lo que tenemos, voy a cerrar acá, así nos da un poquito más de espacio. Ahí lo que tenemos son dos pistas de videos, ¿sí? En la que podemos, en esta segunda, colocar otro video o una imagen, por ejemplo. Por ejemplo, si quisiéramos traer una imagen, como podría ser las normas de seguridad para trabajar en el laboratorio, para que estuvieran al principio de este video. Abro la imagen, la traslado a la línea de tiempo. Y acá también puedo ver cuánto tiempo va a estar esta imagen presente encima del video. Siempre se va a ver primero en la imagen, en la pantalla, lo que esté en la línea de tiempo que está en la parte superior. Y en una segunda capa, podríamos decirlo, que esté en la segunda línea. En este caso, a esta también le podemos aplicar filtros y podemos cambiarle el tamaño para que no nos ocupe toda la pantalla. Tamaño y posición. Ahí podemos cambiarle el tamaño, correrlo de lugar, ¿sí? Podemos también hacerlo acá. En vez de agarrarlo de las esquinitas y trasladarlo, podemos correrlo ahí. Por ejemplo, acá, vamos a ir cambiando la de lugar. La desaparecí. Y, bueno, y ahí podemos ir jugando con distintas cosas. O, por ejemplo, acá podría ser otro video e ir cambiando de video en video. Imagino también el laboratorio y las explicaciones para el laboratorio. Podemos ir colocando parte de un video y parte de otro. Y, bueno, y por último, otra cosa que también utilicé fue insertar una pista de audio y usar, por ejemplo, un audio externo, una música de fondo, ¿sí? Que podría ser. Acá sería, acá donde fuimos a las tres líneas, ¿sí? Añadir pista de audio, ¿sí? Y en la pista de audio, por aquí tendríamos que bajar un audio, abrir un audio. Cualquiera, este es un audio de muestra que tenían, un audio de muestra que tenían en la compu. Esto lo colocamos en la pista, ¿sí? En la línea de tiempo de la pista de audio. Y podemos, lo que podemos hacer, porque en este caso el volumen es altísimo y no dejaría que se escuchara la voz del video, es también a este audio aplicarle un filtro y bajarle el volumen. Acá tenemos los filtros de audio. Y hay uno que dice volumen, ganancia volumen. Y, bueno, y ahí le bajamos el nivel y quedaría, ahí se lo bajamos demasiado, pero quedaría a un nivel en el que uno puede escuchar la música de fondo y la voz a un buen volumen. Esto es lo que yo he probado dentro del Shotcut y lo que he utilizado para la edición de las clases. Debe de haber mucho más aplicaciones, por supuesto. Una pregunta, Karen. Sí, decímelo ahora. Cuando te grabaste ahí, ¿fue con el celular? No, 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 no. Me grabé con unas cámaras que tenemos acá en La Paz. No me acuerdo de la marca de las cámaras. Siempre le decimos los marcianitos, capaz que Guillermo o Alessi las conocen. Sí, las conozco. Son las que son como una base y tiene como un palito hacia arriba y tiene como una especie de ojo. Sí, ahí va, esa. Sí. Ahí por todo. ¿Las que se usan para videoconferencia, esas? Esa, la de videoconferencia. En realidad, la grabación la hice con esa cámara y un programa que se llama You Come. Que lo instalé en la compu y me grabo lo que voy viendo con esa cámara. Y el sonido, te quedaste con ese sonido bien, quedó bien el sonido. Sí, el sonido bien, 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 espectacular. O sea, no sé si vos lo llegás acá a escuchar en el video, capaz que entre el video, el beat y el shotcat, también no se escucha perfecto, pero quedó muy bien el sonido. No, 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 para ahora. Sin micrófono. Sin micrófono, claro. No, no, sin micrófono. El micrófono es el mismo de la cámara. Es la cámara que nosotros usamos cuando damos la clase acá en La Paz y tenemos chiquilines conectados por Adobe Connect. Claro, sí, 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 sí. Sí. Bueno, y después, de último acá en Shotcut, la importancia de guardar, ¿no? Hay una opción que es guardar el proyecto, que es acá, me dice guardar, guardás el proyecto como punto MLT. O sea, esto te da la posibilidad de volver a entrar y seguir editándolo. Pero si ya querés exportar como MP4, la opción es acá a la derecha, que dice exportar. Y lo que hice acá yo fue dejarlo como predeterminado. No toqué más nada. Se puede hacer un ajuste personalizado, pero no lo hice. Lo grabo siempre como predeterminado. Exportar video. Ahí se selecciona a dónde se guarda y te queda guardado como MP4. Voy a guardarlo para mostrarles algo que me pasó. Me puede pasar otra persona, que hasta consulté a Guillermo, pobre Guillermo, lo enloquecí una tarde. Acá vamos a darle guardar. Y en la barra de tareas, a la derecha, se queda que está guardando. Y se queda acá, es bastante lento, 1% va recién. A mí lo que me pasó es que no me di cuenta de que estaba la barra de tareas ahí a la derecha. Y al ratito cerraba el programa, quería abrir el archivo, me daba error. Yo decía, no puede ser, no lo grabé. Entonces probaba de vuelta. Cuando uno abre, intenta abrir el archivo o cierra el programa, da error y no empieza más a grabar. Y eso me estuve toda una tarde probando hasta que encontré el error. ¿Alguna duda de Shortcut? ¿Un comentario? No, yo estoy como ahí, como que podría empezar a usarlo, pero no te pareció complicado. No, para nada. De todas las cosas de edición. No, para nada. La cosa es que a mí me resultó muy amigable. Viste que esto, o sea, después que subís el video, lo tirás ahí a la línea de tiempo y después empezar a editar es como muy sencillo. Sí. O sea, todas las opciones están en filtros y después acá, en esa barrita. No me pareció para nada complicado. La verdad que no. Bien, bien, bien. Bueno, lo voy a probar. Gracias, Karen. Muy bueno. La verdad que me anima a probarlo. Me alegra haberlo visto porque, bueno, está. Porque ya no hemos visto algo también con Guillermo, pero está, yo qué sé. Nada. Verlo de vuelta, ¿no? Por repeticiones. Bueno, es una herramienta que hay que tener a mano para editar. Sí, sí. Y una cosa que hice posterior a la edición de Shotcut, en algunos casos que me quedaron bastante pesados los videos, fue comprimirlos en la web, en el video. Que ahí también me dio resultado porque bajó bastante la cantidad de medios que ocupaba el archivo. Una consulta, Karen. ¿Te quedaron pesados los videos que exportaste de acá de Shotcut? Sí, sí. Por ejemplo, viste que en el Moodle creo que el máximo son 100 que se puede subir. Sí, puede ser, sí. Bueno, y me quedaban de más de 100 mega y agarraba y los subía a Clideo, los comprimía y ahí ya los podía subir al Moodle. Bien. En la parte de exportaciones, buscar una diferente configuración, pero tenía que ir probando y viendo. Sí, ahí tenía que hacer un poco más de prueba, la verdad. Si no, otra opción puede ser. Alguien que buscar. Sí, 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 sí. Subirlo al Drive o subirlo a YouTube y compartirlo desde ahí en Moodle. En Moodle, sí. Sí. Buenísimo, buenísimo. También lo hicimos. Sí, sí, sí. Bueno, Shotcut estaría por acá. Si nadie tiene alguna pregunta, los comentarios que les quería hacer, las cosas más grandes que utilicé, ya están dichas. Bueno, dejo de compartir en la compu. Y prueba a compartir de vuelta en la tablet para mostrarles la pizarra. Bien, dale. Bien. Estábamos probando antes del Meet con Guillermo y con Alexis que no quedaba perfecta la pantalla de la tablet al compartirla, pero se ve bastante bien. Sí, estuvimos tratando de solucionarlo y, bueno, creemos que igual se ve bien cualquier cosa, exploramos las posibilidades. La aplicación que utilicé, con la que me quedé, o sea, probé varias pizarra. ¿Ven que además las tengo todas instaladas? Liveboard, Miró. Y me quedé con esta que se llama Squid, o Skit, no sé bien cómo es que se dice. Pero me pareció la más sencilla. O sea, Miró, que habló los otros días el compañero la semana pasada, está muy buena, pero la verdad tiene muchas aplicaciones, pero me lleva mucho tiempo. Y esta, para las cosas sencillas que se necesitaba para la clase de ejercicio, me parece que están cubiertas con ella. Entonces, bueno, me quedé conforme. No es libre. La versión que tiene todas las opciones lindas es paga, pero lo que hice fue pedir una licencia gratuita para educación y me dieron una licencia hasta el primero de agosto. O sea, está a prueba hasta el primero de agosto. En realidad, no sé, Laura, si te funcionó. No la he probado. No, no, pero la voy a probar. A ver, esta que me vas a mostrar, la que me mandaste. Sí, sí, en la que te mandé. Me vi que tengo que instalar y usar el usuario, ¿no? Sí. Ahí va. Porque en realidad lo que me respondieron desde el soporte de la aplicación es que lo dejaron libre para todo usuario, arrobautex.edu.uy hasta el primero de agosto. Ah, mirá. Está. Cualquiera dentro de UTEX podría probarlo y hasta el primero de agosto es libre. Ah, con esa dirección. Está. Si querés, Guillermo o Alessi, yo les paso después el mail de la señora que me respondió, Cristina se llamaba, para compartirlo y que los demás docentes puedan utilizarlo. Sí, genial. Gracias. No, por favor. Bueno. Entró. Bien, en este caso podemos generar diferentes tipos de notas o de pizarras. Acá, abajo, a la derecha, donde tenemos un signo de más, ¿sí? Que en la tablet se ve naranja, no sé en su pantalla cómo se ve. Tenemos la opción de generar una nota por defecto, ¿sí? Que es simplemente una nota con renglones, ¿sí? Este, podemos generar también una nota en la que podemos seleccionar si es una hoja vacía, si es una hoja con renglones, con rayas anchas, con rayas estrechas. Sí, diferentes formatos de notas. O lo que podemos hacer también es importar un PDF. Y podemos trabajar encima del PDF. Por ejemplo, yo estuve trabajando encima de algunos PDFs. Acá, este era un repartido de ejercicios. Bueno, este ya está bastante editado. Vamos a trabajar el otro. O vamos a abrir uno nuevo. ¿Estás usando un lápiz o la mano, el dedo? Ah, en este caso estoy usando la mano, pero tengo el lápiz en la mano izquierda para usarlo después para hacer los dibujos. Ah. Entonces, no me acostumbro todavía a usarlo todo el tiempo. Es como que... ¿Y ese lápiz lo compraste aparte o ya venía con la tablet? No, este lápiz lo compré aparte y es un lápiz muy económico. No me compré un lápiz de los que va conectado. Este... Es un lápiz económico. Está. Ay. Está re lenta. No sé si es la conexión o es la tablet. Bueno, igual lo podemos ver en cualquier cosa que no sea un PDF. O sea, es lo mismo verlo en una nota que en un PDF, lo que se puede hacer. La idea nuestra es, por ejemplo, en un PDF está la letra de los ejercicios, ¿sí? De un ejercicio y bajo la letra de ese ejercicio resolverlo, ¿sí? Acá nosotros podemos seleccionar un lápiz, ¿sí? Donde podemos cambiar el tamaño, el grosor del lápiz. Por ejemplo, ahí. Acá, ahora sí voy a escribir con el lápiz. No escribe perfecto este lápiz, pero bueno. Es mejor que la mano. Lo que tenemos también es un tipo de iluminador, como para marcar. Que también podemos cambiarle el grosor. Si quisiéramos marcar algo en la letra de un ejercicio, este también serviría. Este es para seleccionar. Y lo que seleccionamos, por ejemplo, lo podemos copiar, correr, pegar en otro lado. Le podemos cambiar el tamaño, achicar o agrandar a lo que acabamos de escribir o lo que acabamos de dibujar. Podríamos hacer una fórmula enorme mientras estamos haciendo el desarrollo del ejercicio. No sé, se me ocurre. Perdón, vamos a cambiar el color. Acá cambiamos el color del lápiz o del marcador. Entonces hacemos así. Acá con tres químicos estamos. Y si después lo seleccionamos, después de describirles la formulita, podemos después hacerlo más chico y dejárselo más chico en el desarrollo del ejercicio. Bueno, y después, si está seleccionado, también vieron acá a la derecha arriba que tiene más opciones. Cortar, copiar, pegar, eliminar. Después tenemos el borrador, que hay dos tipos de borradores. Entonces, uno, este me borra todo, ¿sí? Y este otro, en realidad, borra solo texto. Vamos a ver, por ejemplo, si hiciéramos acá un cuadrado, ¿sí? Creería que este segundo borrador solo borra el texto y no borra el cuadrado. Ahí tampoco borra lo que uno pinta. Ah, el cuadrado sí. No borra lo que uno pinta, era así. Ninguno de ellos borra el fondo de un PDF. Y ahora podemos saber, sí, podemos abrir un PDF. Y también lo que podemos hacer es escribir un texto. Y en el texto también podemos editar el tamaño, copiar, pegar, cambiar el color. Es muy sencilla. A mí lo que más me gustó de esto es poder trabajar sobre un PDF. Como, por ejemplo, acá tenemos uno en el que fuimos haciendo la resolución de un ejercicio. Y ya te queda registrado. Lo que yo les decía hoy acá, por ejemplo, si uso el borrador, borro lo que escribí, sí, pero no borro el PDF que hay debajo. Si hiciera una, como ven, que pinto acá, por ejemplo, la masa, o pinto la fórmula molecular, y después con el otro borrador, eso queda. Y otra cosa que se podría hacer, por ejemplo, sería colocar una imagen dentro del texto. Por ejemplo, hacer una foto. En vez de colocarme a mí, voy a colocar a ustedes. No se vio. No se vio. No se vio. Bien, y ahí queda la imagen dentro del PDF. Y después, se puede exportar, y se puede exportar como PDF, como PNG, como JPG. Al exportar te preguntas si querés exportar toda la nota o solamente la página en la que estás trabajando. En este caso, por ejemplo, el repartido tiene dos páginas y, a su vez, podés generarle páginas nuevas. Sí, lo que pasa, Guillermo, es que me cambié de máquina. Agarré una netbook que es de mi hija y está. Ahora se me escucha bien. Perfecto. Ahora se me escucha bien, claro. No sé, ¿alguna, alguna, algún detalle de, que quieras saber? Quisiera, una cosa, porque yo no sé si yo llegué a verlo. Sí. ¿Utilizaste el lápiz en el PDF? Sí, utilizé el lápiz en el PDF. Ah, no lo vi, no lo vi. ¿Se puede ver? Se puede ver, sí. Perdón, que me tuve que desconectar un ratito y... Vamos a intentar exportar de vuelta un archivo nuevo. No pude, Julio, exportar el que vos me enviaste tan lindo, porque lo bajé a la compu, no lo bajé a la tablet. Está en el drive compartido. ¿Está compartido en el drive? Sí. ¿En la carpeta de química general? Ah, no, te lo compartí por el mail, pero digo, no, no está en la carpeta, lo tiré así. Lo tiraste. ¿Cómo se llama, te acordás? Poné buffer y poné pizarra. Te tiene que salir en algún lado porque lo compartí contigo. Ah, perfecto. Bien, acá ya Julio había editado uno de los archivos. Acá, por ejemplo, podríamos escribir en cada uno de estos espacios, ¿sí? Colocionamos el negro y podríamos escribir en cada uno de estos espacios qué es lo que sucede, como dice acá, sobre el valor del pH en cada uno de los siguientes casos, ¿sí? Si tuviéramos un ácido láctico, que se va a disociar en hidrofeniones y lactato, acá podríamos marcarle a ellos quién es el que aumenta, es más, lo podríamos hacer así, decir, bueno, le estamos agregando lactato y podemos juntarlo aquí y decirle, bueno, entonces, quién va a aumentar esta flecha hacia la izquierda, ¿sí? Y a su vez, como mostraba hoy Julio también, que capaz estaba desconectado, podemos seleccionar esto, si nos hubiera quedado enorme comparado con el espacio que tenemos y tenemos que seguir trabajando, porque con el lápiz a veces la dificultad que hay es que te queda más grande de lo que uno quiere, es que podemos achicar. Ahí me quedó la flecha justo fuera de la selección. Está perfecto. Eso lo estás haciendo con el lápiz. Esto lo estoy haciendo con el lápiz, sí. Está impecable, impecable. Aunque ustedes vean los colores y son tanto raros, porque yo en otra pantalla vean los colores horribles, o sea, se ve bien, negra la letra, amarilla, como el iluminador se ve bien amarillo, color lindo, o sea, sé que en la pantalla compartida no se está viendo bien, porque yo misma no lo estoy viendo bien. Pero en la letra, o sea, el equilibrio en negro se ve perfecto. Sí, lo otro se ve medio rosado, medio borroneado. Acá se ve bien en la tablet. Sí, la sombra que genera, que lo veíamos antes con Karen, tiene que ver con el hecho de compartir, no sabemos por qué, es algo de la tablet, pero... Es un defecto de la tablet. Bien, así que ahí uno podría ir realizando el ejercicio, y después de tener el ejercicio terminado, lo que puede hacer es exportar. Y bien, bueno, lo que decíamos hoy, que se puede insertar una imagen, y creo que no nos faltó nada, de listo, es muy sencilla. No hay, no tiene mayor complicación. Eso fue lo que me gustó para el trabajo nuestro. Me lo imaginé, por ejemplo, cuando la luna me decía, ay, pará, te imprimieron todos los parciales y lo corrigieron, y después se los enviaron. Sí, me imagino que con esto, un estudiante te manda el parcial, una foto del parcial, pasada a PDF, y ya lo bajás acá, directamente se lo vas corrigiendo con la misma lapicera en la tablet, y ya lo pasás a PDF y se lo envías. Sí, sí, y yo les pedí que, bueno, que escribieran un ejercicio por hoja, ¿viste? Que trataran de ser claros en la letra. Pero bueno, ustedes ya trabajaron con fotos, así que, está. Pero sí, te ahorrás la impresión y el escaneo, ¿no? Que es lo que, pa. Y yo acá no podía imprimir tampoco, entonces, bueno, está. A mí me vino bárbaro. Si no iba a tener que corregir y escribir, no sé, no sé, las soluciones alternativas que tenían eran todas muy malas. Así que, pero está bueno, ¿no? El lápiz ayuda mucho, me parece. A mí me encantó, sí. A mí me parece muy buena la idea, sí. Aparte veo que es muy sencillo, sí, como vos decís. Y es mucho más sencillo, Julio, que lo que habíamos hecho en un principio, que era el hacer la edición en PowerPoint, paso por paso. Sí, sí, ya. Que realmente a Julio le llevaba horas del trabajo. Y esto lo haces en el mismo tiempo en que vos harías un ejercicio en el trabajo para tu cuaderno. Tal cual. Bueno, y el otro detalle, para que esto se pueda hacer sin estar conectado y después dejar de los ejercicios a los estudiantes, sobre todo viendo el problema de conexión y de compartir pantalla que tiene la tablet, es que se puede grabar con una aplicación que se llama B-Recorder. Ya se la muestro. Que también es muy simple. Esta que está acá, al lado de Skip, B-Recorder se llama. Y sale acá, a la derecha, una camarita de video con un simbolito de grabar, ¿sí? Acá voy a poner a grabar. Bueno, no es la versión paga, es la versión libre, entonces se elige la mejor calidad de video dentro de lo que haya. Iniciar ahora. Y ahí comienza a grabar todo lo que uno está realizando en la pantalla. ¿Sabes? Grabando acá, uno puede ir al programa, al skip, resolver el ejercicio. ¿Sí? Me puede ir al skip, lo decíamos hoy. Resolver el ejercicio. Y el programa está grabando. No solo lo que yo estoy realizando en la pantalla, sino también lo que estoy hablando. Bueno, acá puedo ir al programita a ver que van 43 segundos. Puedo darle pausa a la grabación, si quiero abrir un archivo o X cosas que no quiera grabar. O puedo darle esto. ¿Están viendo ustedes la pantalla? Perdón. No, se quedó congelado, Karen, pero es porque la está grabando. Ah, ¿por eso se quedó congelado? Sí, porque la está grabando. Bien, bien, bien. Entonces, lo que les estaba mostrando, ¿para qué voy a poner esto? Bien, así que no les puedo mostrar en realidad cómo grabar, pero es así, yendo a este circulito, ahí queda grabando. Uno puede hacer pausa, puede detener y grabar el video. Lo puede grabar en Drive, lo puede grabar en la propia tablet, lo puede compartir. Está muy bueno. Y yo lo que estoy haciendo es grabando en Skid, haciendo las resoluciones en Skid, grabándolas en Bear Recorded. Y bueno, y ahí ya queda todo. Video, escrito, audio, todo. Todo lo que se ha. Estoy haciendo. Estoy haciendo.